Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que ha sufrido No puedo reprochar que tu culpa quieres tú y tengas perdido Quiero cumpla feliz, mamá querida Quiero cumpla feliz, eterno amor Que jamás el dolor que tuve el alma Quiero cumpla feliz y te acompaño hasta el fin Voy a brindar por ti por tu felicidad por todos tus deseos Sin acordarme más que el fuego del dolor Como quisiera hoy apreciar el sol adentro de esta copa Después corta de ti sin acordarme más lo mucho que ha sufrido Que jamás el dolor que cubra el alma Quiero cumpla feliz, mamá Vaya con tus hijos, tus nietos, tus amigos Gracias a ti, mi Dios Gracias a ti